Cinco de la tarde con treinta y dos minutos. ¿Qué le cuento? Gobierno del Distrito Federal ya ve que tiene siempre creatividad, innovación, en todas las cosas que están haciendo, ¿no? Bueno, el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, nombró nuevo caminete, hizo algunos enroques. José Ramón Amieva Galvez, recordará usted, estaba como consejero jurídico y ahora se fue como secretario a la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal. Algo que me llama mucho la atención es la propuesta de crear un consejo de adultos mayores para intercambiar ideas con el jefe de gobierno. Se recordará a ustedes como en las antiguas tribus autóctonas de esta República Mexicana y del continente americano, donde siempre tenían un consejo de ancianos que asesoran al gran jefe, ¿no? Para la toma de mejores decisiones. Entonces, escuché que el gobierno del Distrito Federal, por este lado, así con José Ramón Amieva Galvez, están creando un consejo de este tipo. Me llamó mucho la atención y creo que sería prudente que conozcamos como sociedad qué es lo que están haciendo. Ya tenemos en la línea a José Ramón Amieva Galvez, que él es secretario de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal. Licenciado José Ramón, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. No, al contrario, el agradecido soy yo, a la orden del señor. Oye, esto de la creación del Consejo de Adultos Mayores, ¿cómo fue que se desarrolló quienes tomaron la decisión de la creación y cuál va a ser el objetivo final para que estos funcionen como consejeros del jefe del gobierno del Distrito Federal? Sí, cómo no, mire, existe dentro de la ley de asistencia alimentaria que tenemos previsto un consejo, pero este consejo únicamente va encaminado a lo que es inherente al tema de la ley de pensión alimentaria, nada más. Y ahora, pues muchos adultos mayores están señalando la posibilidad de poder tener un contacto directo, una representación directa con el jefe de gobierno y a través de esta representación participar en un concepto que en gobernanza se llama el empoderamiento ciudadano. Entonces, para ello, se diseñó el acuerdo que se tomulgó y publicó ayer en la Gaceta Oficial y este acuerdo pues tiene esa finalidad precisamente, que se genere una representación de ocho hombres y ocho mujeres que pararon de quinientas mil personas que son beneficiarias del programa y se trata de un contacto directo con el jefe de gobierno, de una representación para que él conozca no solamente cuál es el diagnóstico de la ciudad, la problemática, los sistemas de atención que se requerían sino también considerar pues toda esta diversidad de actividades y de profesiones que tienen y efectivamente aprovechar la experiencia y la sabiduría de los adultos mayores de la Ciudad de México para poder estar con ellos, escucharlos y retribuirles a través de políticas públicas no solamente en materia de desarrollo social, sino acciones de gobierno en su generalidad. José Ramón Amieva Galvez, como Secretario de Desarrollo Social ahora del Gobierno del Distrito Federal nos entra una duda. ¿Cómo va a ser la selección de estos ocho consejeros? ¿Lo van a hacer por insaculación? ¿De qué manera? ¿Cuáles van a ser los méritos que deban tener para poder cumplir con esa función? ¿Y por último, se les va a pagar algo? No, es un consejo de naturaleza honorífica que da a través del Instituto de Atención a los Adultos Mayores que se da la propuesta y las principales características que deben de tener obviamente pues es estar inscritos dentro del programa, ese es el universo de atención y después de ello será una selección que se considere la actividad, la experiencia y la ubicación territorial de cada adulto mayor, hombre o mujer. Secretario, buenas tardes, saluda Juan Carlos Zárraga. Secretario, por lo que comentas, ¿debemos entender que será un representante por cada delegación política? Pues bien, pudiera ser, pudiera ser un representante por cada delegación política pero obviamente debe de atender también a una pluralidad en cuanto a la actividad que desarrolle y a la participación incluso que haya tenido a lo largo de su vida probablemente se pueda atender a alguien con una visión, por ejemplo, de leyes alguien con una visión de trabajo social alguien con una visión dentro del ámbito artístico, deportivo en fin, eso también prevalecerá. Secretario, pasando a otro tema hace algunos años la Universidad Nacional Autónoma de México hizo un estudio sobre todos los programas sociales del gobierno del Distrito Federal y en ese estudio se marcaba claramente que dos programas se llevaban prácticamente el 90% del presupuesto ahora que tú recibes esta Secretaría de Desarrollo Social ¿cómo piensas equilibrar los presupuestos? Obviamente el presupuesto va encaminado al tipo de apoyo que será nosotros tenemos al interior de la Secretaría de Desarrollo Social 12 programas principales dentro de estos programas los mayores, por ejemplo, ahora es el de uniforme y útiles escolares gratuitos el de uniforme son 375 millones el de útiles escolares gratuitos son 134 millones y obviamente pues el que mayor representa en cuanto al tipo de apoyo de los 1.049 pesos y a los destinatarios o beneficiarios que son 500 mil es el de pensión alimentaria que son 6.229 más o menos millones de pesos no puede haber una distribución que correspondiera a un equilibrio sino depende del apoyo y de la población a lo que estamos dirigiendo lo que sí consideramos importante es que se considere a toda la cantidad del universo de personas que son susceptibles o que requieren del apoyo y para ello pues solamente se requieren a veces más recursos en el caso de adultos mayores pues como sabemos el crecimiento poblacional de la ciudad cada vez se inclina más a ser adultos mayores originalmente se tenía previsto a los 70 años y más ahora 68 años y obviamente por ese mismo comportamiento poblacional de la ciudad se requerirán pues más apoyos y otros programas que son exitosos como el de mejoramiento barrial el de mejoramiento barrial es entrega directa a los vecinos que se organizan para realizar proyectos la imagen urbana de servicios dentro de su misma colonia y esto ha resultado ser exitoso porque la gente ve que recibe el dinero pues simplemente producto de las contribuciones que se recaudan ellos mismos lo ejercen muchas veces con manos de obra de la misma colonia y pues ven además la realización de la actividad y bueno, otro tema importante son los comedores comunitarios y populares tenemos que garantizar obviamente el derecho a la alimentación de las personas que están aquí y hay muchas personas que utilizan estos comedores entonces esa es la distribución en cuanto a objeto y requerirá en algunos pues ir creciendo en cuanto a presupuesto y en otros pues poder alcanzar cada vez territorialmente y a más personas Secretario, y por otro lado en las pasadas elecciones hubo mucho polémica respecto a los programas sociales que manejan las delegaciones ¿qué piensas hacer tú al respecto para inhibir lo que se denunció en su momento? pues mire, nosotros comentábamos que tenemos que tenemos 12 programas pero en total son 154 programas sociales y de estos 154 programas sociales 102 es decir, más del 50% están en las delegaciones creo que nosotros pretendemos que obviamente todos los programas sociales no exista una duplicidad que tengan un impacto favorable en cuanto a una necesidad real de la sociedad y que obviamente sean sujetos a constante evaluación esta evaluación nosotros lo llevaremos a cabo a través del comité tenemos un comité que determina cuáles son los programas sociales y hasta donde van dirigidos es el comité de planeación y desarrollo del distrito federal COPLADE y ahí nosotros lo someteremos y también tenemos un consejo de desarrollo social en donde tenemos que conocer todo ello la intención no es que los recursos vayan a donde no se requieren que se optimicen por supuesto José Ramón Amieva Galvez Secretario de Desarrollo Social del Distrito Federal te agradezco mucho el que nos hayas tomado la llamada para explicarnos qué es lo que se está haciendo y me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para que nos hables de esos programas de esos 114 programas irlos desglosando y nuestra audiencia quienes habitan en esta ciudad de México conozcan perfectamente qué es lo que se está haciendo en tu secretaría así que tengan toda la invitación creo que no habría mejor modo de dar a conocer a la ciudadanía los programas que a través de precisamente de su emisión tan informada y sensible con todo gusto muchísimas gracias señor secretario nos vamos a un corte